¡Muy buenas gente! Soy Zeldinch, estamos en el capítulo 5 de Final Fantasy Brave Expuse y antes de nada, saludar a Juan Manríquez y a su hermano Luis Antonio, que nos lo pedían en el vídeo del capítulo anterior que ahora se lo crea a su hermano, que era para el saludo, pues bueno, es para el saludo y vamos aquí a continuar con la historia en Final Fantasy, vamos a ver, porque tenemos ya totalmente explorada la ciudad de Mitra y vamos a ir al Templo de la Tierra, aunque nos dice que el siguiente es la Caverna de Alnáquia vamos a ir al Templo de la Tierra y tenemos una misión pendiente de encontrar un estupendo libro así que vamos a ir ahí y vamos a elegir a Cephyroth, que es nuestro buen amigo al que acabamos de anudar y vamos a partir directamente en las que pueden cenar ahí a todos los niños que se nos ponga por delante bueno, pues aquí estamos en la zona de exploración tenemos totalmente cortado el camino ese y este también está cortado, ahí tenemos un objeto que puede ser el libro vamos a ir por aquí, que es el único camino disponible y nos salta un combate Dios, un estupendo combate bueno, son unas sucias ratas, que vamos a acabar con ellas rápidamente ahí nos da la recompensa unas chuletas sí, que aparecen las chuletas, ya luego carne alimania y seguimos avanzando vamos con este cofre una estupenda poción otro combate venga, no hay más que combates totalmente complementados una pluma y seguimos avanzando para completar esta misión ahí no tenemos nada así que tiramos a la derecha salen demasiado frecuentes los combates y es más que nada molesto porque son fáciles pero son molestos porque te cortan mucho el avanzar bueno, ahí estamos seguimos avanzando vamos por aquí ahí tenemos otro cofre es que me queda atascado venga, otro combate no nos dan ni experiencia sí, una espada ancha una espada ancha que ya teníamos que hemos comprado bueno, vamos por aquí arriba a coger este cofre una terrible masacre se ha dado lugar aquí todos muertos y seguimos avanzando un antídoto seguimos avanzando por aquí y nos salta otro combate vengan a que todo el mundo ha muerto vamos en busca del objeto que hay por aquí vamos a coger este cofre lo primero ahí está el libro secreto pero por aquí abajo había un objeto así brillante ahí va aquí está el piro grava mágica y vengan a que cristales no tenemos más camino que por aquí vamos a ver que hay por aquí arriba un estupendo cofre que parece algo mejor que los anteriores estamos con que está cerrada con llave habrá que buscar la llave no quiero seguir adelante todavía que es una presencia totalmente hostil no me queda más remedio que he tirado para adelante si queremos seguir avanzando venga que se ha acercado a algo totalmente inesperado bueno tenemos ahí un Belmodar vamos a ver que tenemos por aquí para hacerle vamos a paralizarle a prenderle fuego esto nada no la tiene que quitarme su límite que no ha hecho falta porque está totalmente complementado muy fácil así que quiero continuar explorando si que estamos aquí venga hay más cristales y madera vale y la llave donde le eches está la llave bueno pues ciertamente mi yuki va bastante fina la he subido mucho de nivel ahora lo muestro pero ciertamente es una gozada vamos a ver menú nivel 36 aquí la tenéis madrid ataque más hecho de defensa con el equipo que le llevo puesto que lleva aquí la daga de bronce y el gorro de cuero con la camisa de cuero y ciertamente mete lo lindo vamos a volver y ya ves está por aquí la llave y podemos abrir ese cofre si no pues habrán que terminar la exploración a ver que hay aquí más objetos y una sala en la que no hay nada pues nos quedamos con la gana de cofre no tenemos llave y está ya todo explorado solamente queda salir de aquí de esta zona antes de que nos haga un combate ahí estamos sí que queremos volver al mapa área totalmente superada vamos a ir a entregar a mitra el estupendo libro para terminar esa misión a ver que nos dan de experiencia aquí muy poquita experiencia bastantes objetos no hay ganas que cristales ahí y bueno está superado volvemos y como digo vamos a mitra terminar la misión que tenemos ahí secundaria vamos a ver si recuerdo por donde era creo que aparece marcado este es el cristal el hombrecillo debe estar déjame un pañiño ahí está exactamente no su nombre es una mujer que esto es otra misión diferente que es una libreta bueno pues ciertamente esta no es la que teníamos que haber hecho la misión de antes la del libro ahora tenemos que buscar al tío del libro pero al mismo tiempo podemos rematar y hacer la otra misión también seguimos buscando información sobre la libreta aquí no podemos hacer nada más no podemos continuar así que esto tendría que sigamos intentando de ir hacia allá exactamente el control no me termina de convencer demasiado pero bueno tendré que probar con el pazar que tal así que huele a chocobo si déjame un pañiño que no quiero hablar más contigo que quiero unas que avanzar vamos a hablar con el posadero este de los chocobos a ver si sabe algo no sabe nada vamos a ver a esta niña tampoco sabe nada hemos terminado rápido aquí así que tenemos que seguir buscando donde está la libreta de la chica a ver esta muchacha tampoco sabe nada a ver esta niña tampoco sabe nada ojalá ojalá buen hombre ha visto una libreta una poca estona de una libreta aquí nadie sabe nada vamos a ver ciertamente tenemos aquí una misión vamos a ver bueno pues ciertamente ahí está la misión está superada pero no nos no encontramos al tío que hay que entregársela a ver este niño vale aquí está el niño se lo ha dado a alguien del cuartel suponemos que será el soldado este el soldado aquí no está estamos arriba a ver soldado dame la libreta ya perfectamente no está aquí no la tiene este hombre la libreta hola buen anciano convertible en cristal de habilidad receta de mentalidad para habilidad compramos uno por tener no quiero nada más de ti vamos a ver dónde está el cuartel esto de las pociones sí así que queremos entregarle bueno pues hemos conseguido finalizar la misión receta para hielo conseguida cerramos aquí y aún nos queda encontrar aún nos queda encontrar la libreta de la señora vamos a ver este no es este tampoco este tampoco este tampoco es y este si querés este sí tenemos que buscar a la mujer para decirle que ahí está su libreta a ver si la encontramos ahora ahí está parece ser ahí abajo hola señora mujer sí que está totalmente custodiada sí ¿qué? ¿cómo que se que hay escrito? solo recetas para cocinar pulpo nada mejor que un poco de pulpo frito ya sabes aunque aquí no se sabe ¿eh? aunque aquí no se sabe la gente aquí no quiere comerlo ya está la tía del pulpo da nuestra sucia recompensa y vete a por tu libro receta para cura muy interesante cerramos y bueno hasta aquí el capítulo de hoy hemos explorado el templo de la tierra hemos completado un par de misiones secundarias el cofre ahí no puedo cogerle y bueno no se nos ha dado nada mal si os ha gustado el vídeo dale a like y nos vemos en los siguientes hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.